¡Gracias! 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 Tú de mí, veo tú y una cosa, ¿sabes de mí? Dije dos en mi casa, ¿sabes de roncherí? 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 ¡Gracias! 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 hoy en esta ocasión que bueno, que bueno que sigues ganando que bueno que sigues invirtiendo saludando a todas las chicas de Guadalajara 3 y todo sin fracaso y todo sin fracaso no solo no hay que vivir como un besito pero voy a apartarte de mis pensamientos y si confundan aquí 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Solo les agradezco gracias por su firma y amable asistencia, esperando que nuestro trabajo haya sido disfrutado en grado, quiero presentarle rápidamente a mis amigos y compañeros que conformamos esta agrupación. En el cielo izquierdo en los teclados, directamente de Río Grande y Macaca, eres el maestro Antonio Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! Rápidamente ambas somos a la forma de las discusiones, como un caballero de los niños del Estado de México. En el segundo de todos ustedes, el señor Horacio Puntos. Bienvenidos a mi hermano, si acaba bastante bonito, que el reino de los gritos de la mano, en edad, gracias, buenos días. Vamos, caballeros, la percepción y la elegancia del bajo. Él también es de Dios, el de Huacaca, donde no se cambia esta rotación. El mamuazo del mundo, el bajo. ¡Los tres, los que nos vengan! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!